Go shorty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday Go shorty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday El día en que naciste nacieron todas las flores, los colores más bonitos yo los hizo Pa' mi cookies, la princesa y menchukis, hoy es para ti quinceañera Hoy te quiero yo decir, eres el orgullo mío y de toda la familia Ayer, después de nacer, yo fui tío de una niña linda, quien iba a saber que el tiempo volaría Tienes que crecer, pero yo te vi en pamper, déjate empático Todas tus travesuras, nunca olvidaré que le pegaste el cuero cuando mi novia besé Y cuando tengas novio, te recordaré Somos celosos, tíos escandalosos, siempre en tus negocios ¿A qué horas llega? ¿Dónde te lleva? Te espero a las noche y media, ni un minuto más, sigan todas las reglas Go Shorty, it's your birthday We gon' party like it's your birthday To the pretty girl right there doing the damn thing You so pretty baby, grown up, wanna go dancing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!